Un despacho del alcalde municipal, Bolivia Prensa, visitando Tolata. Alcalde, hay una obra importante que está ejecutando en Tolata, me refiero a un colegio técnico humanístico. ¿En qué queda este proyecto? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién financia? Este colegio técnico humanístico se ha gestionado mediante el municipio y nos ha aceptado nuestro hermano presidente. Hoy, en este momento, tiene una ejecución más o menos del 40% o 45% ya. Tiene un buen avance y la empresa es la empresa Dubái. Es el ingeniero Perlas, el representante legal, que es también uno de aquí del municipio de Tolata. Y este proyecto cuesta 7.199.000 bolivianos. ¿Qué serían para y prácticamente para que tengan conocimiento? Tolata recibe solamente 5.000 millones anuales del Ministerio de Economía. Siempre le agradezco a nuestro hermano presidente porque este tipo de proyectos él está impulsando a nivel, no solo de Tolata, sino a nivel nacional. ¿Cuándo se llegaría, alcalde? Está previsto este proyecto para este aniversario que tenemos el 13 de septiembre. Y estamos previendo también que nos visite nuestro presidente para la entrega de este aniversario colegio técnico humanístico aquí en el municipio de Tolata. Tenemos dos proyectos muy importantes. Nosotros para esta fecha de septiembre, para el 13, está prevista la entrega del técnico humanístico y también lo que es la construcción de los cereales mediante jonda indígena. Gracias. Gracias.